El Espíritu Santo Antes fui consentido, hoy esclavo a las malas Me dejaste perdido, como el viento en las ramas Condenado al castigo, me robaste la calma En delirio lloraba, me dejaste perdido Yo lloraba y lloraba, delirando contigo En delirio lloraba, me dejaste perdido Yo lloraba y lloraba, delirando contigo Yo lloraba y lloraba, delirando contigo Antes fui consentido, hoy esclavo a las malas Me dejaste perdido, como el viento en las ramas Condenado al castigo, me robaste la calma En delirio lloraba, me dejaste perdido Yo lloraba y lloraba, delirando contigo En delirio lloraba, me dejaste perdido Yo lloraba y lloraba, delirando contigo Yo lloraba y lloraba, delirando contigo Yo lloraba y lloraba, delirando contigo Yo lloraba, delirando contigo Antes fui consentido, hoy esclavo a las malas Me dejaste perdido, como el viento en las ramas Condenado al castigo, me robaste la calma En delirio lloraba, me dejaste perdido Yo lloraba y lloraba, delirando contigo En delirio lloraba, me dejaste perdido Yo lloraba y lloraba, delirando contigo Míralo como lo goza el viejo Regnel Música 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 Música